Millones de ucranianos celebran la Navidad con su Iglesia Ortodoxa Autónoma en un año en el que continúan los combates en el frente. Este año estas fechas tan emblemáticas llegan en medio de advertencias de que las temperaturas bajo cero pueden provocar cortes de energía de emergencia más frecuentes. Aunque muchos ucranianos decidieron celebrar la Navidad del 25 de diciembre por primera vez este año para subrayar la unidad con la mayor parte del mundo cristiano, un gran número mantiene la tradicional celebración del 7 de enero. Las iglesias más grandes del país, la ortodoxa con sede en Kiev y la católica griega, permitieron que cada quien decidiera la fecha por su cuenta, pero celebraron sus misas este sábado. Normalmente la Navidad se trata de un tiempo de celebración en un círculo familiar y entre amigos. Sin embargo, este año las oraciones y los pensamientos se han dirigido a aquellos que deben celebrar la fiesta en el frente o lejos de sus hogares. Entre los pequeños gestos destaca el siguiente, hombres y mujeres vestidos con uniforme han aparecido en las calles de Leópolis y Kiev después de haber recibido el permiso para disfrutar de las comidas de celebración junto con sus familias. Pero no en todos los casos es así. La mayoría se ha visto obligada a enviar desde lejos sus saludos a sus familias, incluidas algunas grabaciones de villancicos cantados en las trincheras, ya que la intensidad de los combates se ha mantenido tan alta como siempre.